muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay un nuevo capítulo de nuestra serie de resident evil 0 hd remaster bueno aquí estamos con rebeca y con billy por cierto por cierto hoy voy a empezar el capítulo mostrando uno de los trajes adicionales que tiene rebeca mira tiene este el western cuero perfecto bueno vamos ir un poquillo así con este traje para enseñarle un poco vamos primero alimentario a ver qué tenemos para deshacernos mira no podemos deshacer del spray por ejemplo nos podemos deshacer de la cinta de tinta que tiene billy billy tiene cositas si billy se puede deshacer del maletín no se puede porque he superado el máximo de objetos vale bueno en tal caso como bien de vida efectivamente no me deja dejar más cosas porque ya creo que hemos sobrepasado el tope de objetos que podemos bueno vamos fuera lo dejo fuera si no lo dejo en el pasillo me da igual vale vamos a ver a ver si ahora rebeca puedes hacerme una de estas eso es tres huecos libres y dos huecos libres vale tenemos el control de rebeca no quiero ir con billy eso es eso es por aquí no podíamos pasar porque no tenemos la tarjeta tenemos que volver al vagón de el vagón cocina por así decirlo y meternos por la trampilla que vimos acordáis trampilla que vimos bueno que abrimos de hecho en el capítulo anterior la dejamos ya abierta por aquí es posible que nos salga algún zombi no está despejado vale esa ventana que hay al lado de la puerta la miramos ya en el capítulo anterior ahora mismo no hay nada pero cuando consigamos un objeto podremos subir por ella no hay enemigos no luego un poco más adelante lo que haré es volver a poner los trajes originales es simplemente por enseñarnos un poco hoy el capítulo lo jugaremos así venga por aquí por aquí tenemos que entrar genial vamos a ver 7 disparos que tienes tu Rebeca 11 disparos vamos a ir con Rebeca vamos a coger mira el spray de primeros auxilios bien vamos a coger esto también tanque de gasolina y vamos a coger la munición de eso es a ver como nos organiza mira la munición de copetas se la voy a dar toda a Billy si vale y el tanque de gasolina también vale vale por aquí podría abrir la puerta ya vale puerta desbloqueada con lo cual vale aquí están los perritos cerca de la jaula se percibe un extraño dolor pero yo lo que me interesa es eso anilla dorada muy bien vale ya tenemos una de las anillas que hay que poner en el maletín ahí no hay nada vamos fuera vale es la palanca que suelta el seguro tirar de ella no si no recuerdo mal aquí lo que tenemos que hacer es colocar a Billy ahí hay un gancho en la pared para usarlo y pulsar la palanca soltar el seguro vale a ver como vamos de objetos pues tu vas a tener que desechar eso es temporal eso es vale vale a ver es la palanca que suelta el seguro tirar de ella si vale con Billy lo cogemos cogemos el gancho muy bien y ahora el gancho atención el gancho solo se deberá usar al inspeccionar zonas altas difíciles de alcanzar o para conectar determinados treas tras su uso deberá colocarse en su sitio instrucciones un lugar en donde utilizarlo en la primera planta del tercer vagón hay una ventana pequeña por la que se puede ver una escalera habrá que disparar el gancho para que se agarre la escalera dos utilización del cabestrante para subir tras fijar bien el gancho se subirá con ayuda del cabestrante este gancho puede soportar el peso de una sola persona es importante tener en cuenta que se puede estropear si el peso es superior a 80 kilos vale no sé yo si Billy a ver que hay más parecido pesará los 80 kilos pero hermano aquí ahora falta una tarjeta magnética para que funcione una tarjeta magnética que no tenemos se me ha obligado a llevarme a Rebeca que la vamos a necesitar así que voy a cambiar vale que entre dentro voy a ir con Rebeca manejando a Rebeca ya Billy le voy a dejar de apoyo vamos vale ahí va tranquilito tranquilo a ver Billy como va de espacios vale Billy necesito que hagas espacio me he dejado mierda me he dejado el bidón de gasolina vale Billy pero aquí que ya voy con Rebeca loco que es la única que tiene un espacio libre es que el gancho es lo malo del juego este que no tienen muchos espacios y encima hay objetos porque ni siquiera es un arma como el gancho que te ocupa de esos espacios es una puñeta es una puñeta a ver el bidón de gasolina me lo llevo volvemos donde Billy porque podemos mezclar podemos mezclar la botella que está que hemos visto que estaba dentro de la taquilla donde nos ha salido el cocinero zombie se puede mezclar con el bidón de gasolina podemos fabricar cócteles molotov que nos van a venir muy bien muy bien más adelante para unos bicharracos bastante puñeteros que nos vamos a encontrar ah prácticamente puedes utilizarlo también contra un grupo de zombies que venga pero vamos principalmente con esas criaturas a ver que le damos a Billy espérate que no sé si Billy puede coger objetos va apetadísimo claro entre la escopeta el otro pues 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 voy a dejar este spray aquí vale voy a coger la botella no sé si Rebeca los podía preparar los cócteles molotov creo que tiene que ser Billy voy a probar a ver ah no sí sí lo puedo preparar perfecto vale el spray me lo llevo también lo he dejado por aquí no eso más que nada para no ir dejando cosas por el medio vale por aquí eh vende conmigo campeón vale vale echemos un mistazo al mapa tenemos una de las piezas de del maletín vale a ver que el maletín está ahí la puerta vale bueno vamos primero a usar el gancho luego ya miraremos a ver necesito espacios espacios voy a subir con Billy voy a subir con Billy aquí no hay enemigos vale vale genial lo despejamos enemigos no no hay enemigos venga usa el gancho ahí por la ventana salgo una escalera rota no sube mucha hora sí sirve si usas esto vale vale a ver anda despacio despacio parece que al otro lado hay un departamento de pasajeros saltar sí pacha está nuestro amigo cristán aquí adiós amiguete vale y qué pasa pues que no puedo recoger el objeto ahora bueno esto lo puedo coger lo puedo bloquear lo puedo bloquear lo puedo bloquear vale esta debe ser la puerta a ver combinar vale el gancho no lo necesito vamos a coger lo que quiero coger que es esto de aquí coger el joyero bien vamos a asaminarlo parece un joyero quieres abrirlo sí y ahí está el otro anillo de plata que necesitábamos para abrir el maletín anillo plateada muy bien con fin o grabados a ver y por aquí hay algo más el cuchillo que no lo quiero para nada vale 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 ahora tenemos que volver hasta donde está el maletín vale pasando 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 eso es si no recuerdo mal Rebeca estaba justo al otro lado de este vagón ¿no? vale 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 perfecto te vienes ¿no? venga eh pistolita espera voy a pedir unas valillas que tiene muchas ahí me vale con eso para cargar un poquito la pistola ahí espera que no la he equipado venga por si alguno se levanta tiene ganas de cachondeo vale vale vamos a volver a donde está el maletín y vamos a usar las dos anillas para abrirlo vale me miramos por aquí nada vale a ver eh que sea Rebeca a mi momento quien lo abra lo intercambiamos por los costes vale vale perfecto pero necesito un hueco libre de momento pues mira le voy a pasar temporalmente espera le cargo y le paso de momento toda la munición a mi hijo eso es vale y ahora ya con el hueco libre cojo el maletín que está a ver porque luego es eso ahí coge perfecto venga pues usemos los dos objetos que tenemos en el maletín las dos anillas eh combinar bien combinar bien examinamos vale quieres abrirlo si hay algo dentro la tarjeta azul tarjeta de seguridad muy bien esta tarjeta sirve para abrir la puerta electrónica del vagón principal ya podemos acceder al locomotor entonces muy muy bien vale pues le voy a intercambiar le voy a intercambiar la tarjeta a Billy por el puño de balas eso es y a Rebeca le voy a intercambiar no se si llevarme la hierba si me la voy a coger y la voy a combinar eso es vale vale y ahora esto lo desecho ahí no os preocupéis por los objetos porque cuando dejemos atrás el escenario del tren los objetos que ya hemos visto o desbloqueado por así decirlo nos van a aparecer no los perdemos vale me vendría bien Molotov con uno me vale si perfecto yo creo que así va muy bien ah bueno y la tarjeta claro eso es o bueno no que vaya a Billy mejor si que vaya a Billy primero por si acaso preparamos a Rebeca pero que vaya a Billy eh la puerta de la tarjeta estaba por aquí vienes si la vamos a usar aquí una tarjeta una tarjeta vale pues tenemos la tarjeta correcta además perfecto esta tarjeta ya no sirve de nada la dejamos si dejamos un espacio libre esto es la T growl esta la T esta la T esta la T esta la T por la T no esto no estén destruy el tren completamente Bueno, bueno, bueno. Menuda cenita, ¿eh? Lo hemos visto. Vale. Hay una parte cubrita de cielo. Para que no haya nada, ¿no? Vale, debe ser la locomotora, o una parte de la locomotora. Manual de frenado. ¿Cómo usar el freno? Para hacer funcionar los frenos hay que seguir los siguientes pasos. Paso 1. Activar los mandos. Los mandos del freno están situados en dos lugares distintos. Compartimento del maquinista en el primer vagón. Compartimento trasero del quinto vagón. Para activar el sistema hay que introducir la tarjeta magnética en el dispositivo del quinto vagón. De esta forma se suministrará corriente a los mandos de ambos compartimentos. Paso 2. Introducir el código del compartimento trasero. El código es necesario para desbloquear los frenos de este compartimento. A continuación habrá que introducir el código del compartimento del maquinista. Paso 3. Introducir el código del compartimento del maquinista. El código es necesario para desbloquear los frenos de este compartimento. Tras seguir los pasos descritos se podrá frenar sin problemas. Bueno, ahora lo resumo yo. Vale, ¿quién irá por detrás? Rebeca. Le he dado a Rebeca y va a Billy. Le doy a Rebeca y el que va es Billy. Tela. Venga, coge. ¿Qué pasa? ¿Que voy hasta arriba? Vale, no pasa nada. ¿Qué puedo quitarme de encima? Pues hombre, la munición de escopeta no es que me vaya a hacer mucha falta. El de cambio por la de pistola. Y esta, la mezcla toda. Eso es. Vale, voy bien de vida. No creo que tenga problemas además. Hay algo más por aquí. A ver. Ah, sí, la tarjeta que me tengo que coger, lógicamente. Ah, sí. Hay ahí munición de pistola que lo he visto en el ángulo. Eso. Está medio oculta. Bueno, pues tenemos que volver atrás del todo el tren. Antes de que acabe esa cuenta, en progresiva. Así que, a correr. Sin arma va, corremos más rápido. Bueno, aquí podemos pasar corriendo. Se levantan esos. Pasándote ellos. Vale, por aquí. Vaya, vaya, vaya. Tenemos aquí a un amiguete. Mira, no se ha dado ni cuenta. Es que esto... Vamos a ver para echarle rápidamente. Sí, venga. Un tirito. Venga, acércate. Eso. Fuera. Por aquí. Bueno, comité de bienvenida, zombi. Aquí es donde vamos a usar el contemoletor. A ver. Venga, quedamos un poquito. Eso es. Ya voy a ir aquí con la pistola los abato tranquilamente. Bueno, y los tiros, ¿qué pasa? ¿Que a ti te resbalan o qué? Esto es alucinante. Estoy perdiendo un montón de tiempo. No mal que vamos sobrados. Bueno, de ti ya es que paso bien. Anda, mira, hay de los stars. Edward, ¿no? Se llamaba. Bueno, lo siento, Edward. Ahí te quedas. Rápido. Ahora tenemos que usar en el bagón de cola la tarjeta en ese elécton magnético que había. La tarjeta negra que hemos cogido que estaba en la locomotora. Por aquí. Este es el lector de magnético de tarjetas. Vale. Venga. Ya está. A tonta perdida. Hay veces que se queda a tonta perdida. Tienes que acercarte mucho. Si no, no detecta bien. Vale, 0,36. Te servirá para frenar. Vale. A ver, hay que sumar 36. Le metemos... 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. 36 y 36. Vale, ahora tienes que hacer Rebeca lo mismo. 67 en 10 movimientos. Vale. Pues podemos meter 8 por 8, 6, 6, 6, 7 y 8. 2 y 1. Resumiendo, lo que había que hacer es alcanzar la cifra que estaba mostrada en un número de pasos. Vale. En 10 pasos había que alcanzar la cifra que marcaba. En el caso de Billy se veía cómo iba sumando. Vale. En el caso de Rebeca, como la pantalla estaba rura, tenía que calcular. Pula, muchachito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Vamos a hacer limpieza primero. Tres disparos, ¿eh? Vamos a dejar a Billy. ¿Ya está? vale bueno, según el mapa estamos en centro de formación como veis, todos esos puntitos de colores indican los objetos que hemos dejado en el tren que nos hemos podido ver vamos a hacer una recapitulación ahora mezcla de hierbas de dos por aquí hay otra mezcla de hierbas el cuchillo se va a quedar ahí porque no lo quiero para nada el gancho también lo voy a dejar de momento a ver, cógelo, Rebeca no sé si tengo espacio vamos a ver esto para Billy vamos a pedirle a Billy un poco de munición bueno, lo que voy a hacer es eso es los costos de los monotops que los lleve Billy la munición espera que se recargue la pistola a él vale, y la munición de pistola para Rebeca eso es y por otro lado me traigo los cartuchos de escopeta que son de Billy que lleva una escopeta de rifle vale vamos muy bien, así que voy a cambiar eso es vale vamos a ir con Billy abriendo camino vamos a coger este por ahí vale ahí está el gancho el cuchillo aquí hay cinta de guardado pasa que no me la voy a poder llevar se la voy a tener que dar a Rebeca a ver vale la cinta guardada me la llevo el gancho ya va a entrar por él que ya está dentro bastante no va a hacer falta no sé si queda algún objeto ya sabéis que en el mapa nos lo indica todo vale estos dos suficiente por aquí nada más vamos estamos en un lugar que se llama centro de formación antes hemos leído un texto que hablaba algo de un centro de formación no por aquí bueno hemos sobrevivido al descarrillamiento no ha pasado nada estamos todos bien que es lo importante el centro de formación el centro de formación el centro de formación el centro de formación el primer general manager Dr. James Marcus Dr. Marcus atención se ¿Quién eres tú? Es yo quien escató el T-virus en la mansión. Sin duda, me contaminé el tren, también. ¿Qué? Revención. En Umbrella. ¿Dr. Marcus? Ten años atrás, Dr. Marcus se murió por Umbrella. ¿Te ayudaste? ¿No? Bueno, bueno, bueno. Curiosa cinemática que hemos visto, en el que hemos conocido a los dos miembros que salen en ella. Uno es, bueno, el villano principal de la saga, Albert Wesker, ya sabéis, jefe de los Stars. Y el otro es el Dr. William Birkin, cuando todavía es humano, antes de que se inyectara el virus, el peligroso virus G, que en Resident Evil 2 se llamaba virus G. A ver... ¿Qué pasa, que voy hasta arriba? Bueno, vamos a ver. ¿Cuánta munición tengo? Bueno, lo que vamos a hacer aquí es, de momento, dejar esto. Sí. Y los cócteles también. Vale. Más cositas. ¿Qué tienes tú, Rebeca, para darme...? Rebeca va a dejar todas las curas. Vale, perfecto. Bien. Y estas... Vamos... Con 15... Vamos a intercambiar munición. Eso es. Uh... 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 Vaya. No. Bueno, sí. Voy a ir... Voy a irlo con Billy. La otra va de apoyo. O sea que... Sin problema. Vale. Estamos en este edificio, que no es otro que el... Ah, bueno, sí. Hay munición. Aquí. Le podemos dar munición. Vale. Que no es otro que el centro de formación. Mira, y aquí hay un este guardado, que también lo podemos coger. A ver dónde está el... Dónde he dejado el otro. Aquí. Y así los mezclo, para que no haya... Muchos objetos dispersados por el suelo. Vale. Y reparte, reparte. Eso es. Mejor así. Estamos en este edificio, que no es otro que el centro de formación. Vamos a ver. Estamos aquí. Tenemos tres puertas en la planta de abajo. Vale. Vamos por... Por, por, por... Por aquí. Vale. Las empadas de los caballeros impiden el acceso a la puerta. Muy bien. Pues... Venga. Por aquí. Si no recuerdo mal, esto era el comedor. Si no recuerdo mal. Yo me he jugado a este juego... Y no recuerdo... Sí. Vamos por aquí. Rebeca. Vente para acá, Rebeca. Que te va a dar... Eso es. Quédate ahí. Ya me encargo yo de limpiar. Si hay alguno más. Sí. Este. Te estabas haciendo el muerto, campeón, eh. Te estabas haciendo el muerto. Pero te hemos pillado con el carrito de los helados. Bueno. Pues un comedor. En el que vemos un poco de munición. ¿Qué dice? Aquí nada. Nada. Está cerrada. En la puerta he dibujado un fuego. Muy bien. A ver. Aquí. Nada por aquí. Este tipo de aquí. El grifo de la O está oxidado. No sale ni un asolado todavía. Vale. A ver dónde nos lleva esto. Tiene que haber traído a Rebeca. Hmm. De hecho me la voy a traer. Venga. Ven para acá. Ah, por cierto. ¿Y este retrato? Nada. Bueno. Pues toca explorar esta especie de mini mansión. Bueno, mini mansión. Es una mansión. Lo que pasa es que evidentemente no es tan grande como la del primer Resident Evil. A ver. Por aquí. Que tenemos. Vale. Esto se hace a unos sótanos. ¿No? Vaya. Un chorro de... Un chorro de... Un gas. Que tiene pinta de que quema mucho. Así que... Por ahí de momento mejor no pasamos. Vamos por el otro lado. Por aquí. Que se acerque pilla. El que se acerque pilla. Hay más de uno, eh. El problema es que no lo veo. Muy buena, Rebeca. A ver, Billy. ¿Quieres apuntar ahí, macho? Estas heridas, bueno. Ligeros, ¿no? Vaya, vaya, vaya. Menudo fusco que hay aquí, eh. Menudo fusco. Este disparo le voy a gastar. Porque el rifle es bastante peor arma, eh. Intercambiar. Eso es. Vale. Y le vamos a dar a Rebeca el rifle. No. Para que lo gaste. Es un disparo. Cogemos con Billy el fusco. Venga. Escopeta. Anda, los tengo un poquito heridos, eh. A Rebeca más que nada. Bueno, pero me aguanta todavía. Vale. Hay varios materiales apilados en el suelo. Mira. Vale. Coger estatua negra. Asamilamos. Una inquietante estatua con un solo ala. Vale. Parece que le falta una ala. Ahí la tenemos. Por aquí varios materiales apilados en el suelo. Parece que no hay nada más. A ver, por aquí tampoco. ¿Y este reloj? un viejo reloj de pared, no parece que sea importante vale pues vamos a subir por la escalera y ya si, a ver donde nos lleva esto vale, oigo pisadas de zombies mira, sabes lo que voy a hacer voy a cambiar a Rebeca y al primer zombie que venga le enchufo con el fuzco hablando del rey de Roma vale, genial ¿dónde dispara Rebeca, tío? venga, se va aquí eh, Bili está en peligro, eh bueno vamos a dejar a Bili atrás ¿por qué no dispara, Pili? a ver se va a levantar vale, tú mismo mira, hablando del rey de Roma, Bili, échate una librecita a ver espera, voy a coger está muy tocado, está en roja, Bili hay que echarle una completa Rebeca, Rebeca si se puede tomar una de estas eso es, para que te quede bien la otra que se la va a llevar Rebeca y ya le buscaremos una roja donde mezclarla a ver, munición le cargamos vale y tú un C8 vale vamos con el señor Bili por aquí la puerta se ha abierto vale piso 2 del centro de formación a ver a ver dónde nos lleva esto vale vale, vale, vale estamos en una sala muy chula a ver ajá, mira tenemos un punto de guarda allí y dos habitaciones bueno, hemos venido por una de ellas la otra está custeada por unas armaduras pero que parece que no nos van a dejar pasar bueno, sigamos mirando por aquí a ver qué vemos a ver qué vemos anda, mira munición para el Fusco esto no viene muy bien qué más hay por aquí cómo va el espacio, Bili Bili, ya están las tofas esto se lo vamos a dar a Rebeca que ella tiene más espacio vale mira, el Fusco, por ejemplo con Rebeca este ya no lo vamos a usar les echamos ahí se queda vale y mira, vamos así cambia Rebeca que coja eso cita, cita vale a ver es un cuadro de un grupo comiendo en un salón todos se miran entre sí vale un cuadro de una multitud de personas plantiendo sus armas bajo un cielo limpio azul vale vale, vamos a ver qué vemos por aquí vale, parecen una especie de pupitres con unas pantallas ¿no? tiene pinta de que no hay energía a ver a ver salida de emergencia bloqueada se necesita el disco del sistema para desbloquear los cifras disco del sistema que no tenemos evidentemente así que aquí de momento no podemos hacer nada vale venga pues vamos todavía queda mucho por explorar por aquí vale aquí tenemos una estatua dice hay algo escrito en la base cuando el bien y el mal estén en equilibrio una nueva senda se abría ante ti vale aquí hay que colocar la estatua que tiene Billy que es esta estatua negra pero creo que a una de las dos estatus le falta una pieza con lo cual esta de momento la vamos a desechar ahí porque ahí es donde hay que ponerla y así hacemos espacio en el inventario echamos un vistazo al mapa estamos justo en el piso de arriba de la escalera vale solo se puede abrir una puerta de momento de momento pero antes de nada voy a bajar abajo a que el pobre Billy se tome una cura de algo vamos a equiparlo un poquito vale vamos a llevarnos mira quien tiene lo de guardado lo tiene Rebeca pues lo voy a coger aún así a ver cógelo eso es bien vamos a coger también los costes de Molotov y de momento la munición de la pistola no lleva a Billy la voy a dejar ahí o sea la pistola en sí vale y esto lo voy a dejar aquí también vale mira vale intercambiamos eso vale vale perfecto así vale con Billy a ver una curilla de estas que hay por aquí mira hay dos de hierba verdes esta se la voy a dar a Rebeca para que la mira hay una roja también pues entonces espérate que hago la mezcla con Rebeca y ya está coja la roja y la mezcla con la verde y fuera es la de la Billy eso es por esta bien y ahora tú tómate esta perfecto vale tenemos dos cócteles Molotov y nos queda todavía por investigar nos queda por investigar ahí no podemos hacer nada estaba cerrada esa puerta vamos a terminar en el piso arriba había una puerta que se podía abrir a ver que puerta es que puerta es la del otro lado vale le damos un paseito por aquí cerrada no muy bien la imagen de un reloj estos cuadros es un oleo de dos enamorados la lluvia ha cesado pero el cielo está todavía cubierto con oscuras e inquietantes lumes vale esta puerta la verdad es que no recuerdo que había aquí a ver vale ya ya recuerdo que había aquí aquí es mejor que me salga sí aquí es mejor que me salga y que se quede Rebeca afuera para evitarnos y yo me voy a quitar eso aquí tenemos que coger una cosa y recuerdo que al cogerla salieron un montón de cuervos que me atacaban creo que eran cuervos vale a ver no sé si por aquí hay algo más se venía muy vieja solo hay algunos restos de ceniza no sé si yo podía encender la chimenea no el mechero no hay que usarlo ahí mira he oído ya el granido de los cuervos un cuadro de un caballo a galope mira hay una nota ahí documento a ver que pone aviso a todo el personal el documento está muy deteriorado y algunas secciones son casi ilegibles los investigadores de la vacuna y de los agentes infecciosos deberán reunirse con regularidad estas reuniones tendrán el código de seguridad 5 y se convocarán en los siguientes lugares sala de control de la primera planta oeste sala de reuniones de la segunda planta sureste el código de entrada será 815 un código de entrada lo voy a apuntar chicos tengo aquí la libretita fantástica y maravillosa que usamos siempre para apuntar cositas que no se nos olviden código de entrada 815 más bien parece la hora de un reloj por los dos puntos que hay bueno 815 ahí se queda ese código vale muy bien a ver que hay aquí esto que es palanca del cabestrante lo cojo sabía yo sabía yo que había cuervos por aquí y además es que en esa habitación creo que ya no hay nada más interesante así que viene hecho en dejar a Rebeca ahí vamos por aquí sigamos mirando a ver vale pues en este piso bueno arriba hay cositas sí hay cositas por ver pero son ya 45 minutos de vídeo amigos así que sabéis lo que voy a hacer ¿no? efectivamente un guardadito voy a hacer un guardado y voy a aprovechar para hacer lo siguiente voy a dejar bueno el cabestrante me lo voy a llevar en este momento lo voy a desechar aquí vale vamos a coger vida objetos de vida con Billy como esta planta verde o este spray vale cambiamos a Rebeca ¿cuántos espacios tiene el libre Rebeca? hay muchos ya sabéis que en este juego no hay baúles entonces los objetos tienes que dejarlos en el suelo yo lo que voy a hacer ahora en el comedor que hemos despejado de zombies que había antes utilizarlo como cuarto de curas por así decirlo es decir ahí dejaremos todas las curas que vayamos encontrando ¿qué pasa Rebeca? ¿no coges el spray o qué? ahí eso es no sé si queda alguna más no a ver si hay algo ahí a ver coge eso cinta de tinta a ver no le voy a dar gasolina no lo quiero de momento vale pues ya está vamos vente conmigo y ahora lo que voy a hacer es en el propio comedor dejar todos los objetos curativos y utilizarlo como cuarto de curas como os he dicho antes aquí no hay enemigos venga pues vale suficiente pues así nos vamos a ir venga y ya sí me dispongo a guardar la partida y despedir este segundo capítulo en el que bueno empezamos en el tren descarrilamos y acabamos en el centro de formación vamos por aquí a hacer el correspondiente guardado una máquina de escribir guardar datos sí voy guardando en archivos distintos no tengo problema de espacio así que ahí mismo y por mi parte nada más amigos como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado echar unos minutillos mandaros un saludo y ya sabéis recién y volcido serie remaster estamos jugándolo en el canal ahora mismo espero que os guste esta serie un saludo cuidad mucho más 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 más